No, eso es falso totalmente, por instrucciones de nosotros mismos, esas dos multas no tienen descuento alguno, sería incongruente y lógico que después anduviéramos haciendo las gestiones. Yo no desconozco a mis compañeros, yo me di a la tarea y ahí los voy a tener hoy en la comisión de tener mis oficios desde el primer día que estoy como regidor hasta hoy y la verdad pues yo creo que no llegan ni a 50 multas en mi caso y pues mucho menos dudo que sea una cantidad tan exorbitante como la que refieren si sumáramos las que han gestionado los 15 regidores y ninguna en ningún caso ha sido por estacionarse en el cordón azul y mucho menos en el estado de ebriedad, tenemos muy claro que son de las infracciones más graves que no merecen descuento alguno, pero también tenemos claro que eso ha propiciado mucha corrupción, ha propiciado que no solamente la policía municipal sino tenemos casos y quejas de ciudadanos donde nos dicen que los doctores que certifican por ejemplo el caso del estado de ebriedad les han pedido dinero al ciudadano para dejarlo en libertad y después la tercera cadena que es el propio juez calificador, entonces si hay irregularidades pues no son imputables a los regidores, es que está fallando la supervisión, está fallando el departamento a través de su titular y está fallando la sindicatura municipal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!